Egipto, en conjunto con la Embajada de India en el Cairo, celebró el Día Internacional del Yoga con un evento especial en el famoso Palacio del Barón. La celebración tiene como objetivo difundir el mensaje del yoga, que es esencialmente sobre la paz y la armonía, y promueve el sentido universal de camaradería y amistad, según un comunicado de la Embajada. En el yoga sentí que hay más respeto al cuerpo y a los órganos internos del cuerpo, y si haces avances en yoga, nunca se irán. Es decir, cuando construyes un músculo por yoga, se quedará, a diferencia de las pesas. Si uno deja el yoga durante dos meses y decide regresar, el músculo tendrá el mismo poder. La mayoría de los participantes eran familias que decidieron disfrutar de una tarde del ramadán practicando yoga. El Día Mundial del Yoga se celebra anualmente el 21 de junio y fue reconocido internacionalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 2014. Con información de la oficina en El Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.